Hoy vamos a hacer dibujos raspados. Lo que necesitas es un pedazo de papel periódico y abrirlo para asegurarte de no dañar la superficie sobre la que vas a trabajar. Ahora necesitas una hoja de papel bomb y crayones. Con nuestros crayones vamos a dibujar sobre nuestra hoja pintando con los colores que más nos gustan. Asegúrate de pintar sobre toda la hoja con varios colores. Ahora que nuestra hoja está colorida con ayuda de témpera de color negro y un pincel vamos a pintar nuestra hoja. Asegúrate de que la hoja quede completamente pintada. Una vez que tenemos nuestra hoja pintada con la ayuda de un punzón plástico vamos a dibujar. Recuerda, es muy importante dibujar sobre fresco. Ahora vamos a hacer un dibujo que nos guste. Yo en mi caso voy a hacer un pescadito. Y está listo nuestro dibujo raspado. Es el mejor momento para colocar esta super obra de arte en la puerta de la refrigeradora y celebrar con pingüino cremosito y disfrutar de muchas otras más.